Muy bien, muy bien. Comunidad de Ana. De Ana, sí, y de su novio. Le decía a las chicas de Disney, que antes venía con ella chiquita y ahora viene con el novio. ¿Cuándo te vamos a volver a ver en televisión, en la pantalla grande? La tele acá no se está haciendo ficción, así que actuando no, por ahí hay alguna entrevista. ¿Teatro? Sí, cine sí hay alguna. ¿Teatro? Hay algunas cosas, ahí estoy viendo, charlando. ¿Cómo ve la vida de los actores hoy en Argentina? Difícil, muy... O sea, siempre tenemos, siempre nos queda el teatro, es como un refugio para los artistas. Con noticias como que cierra Polca, realmente se me estrojó el corazón. Que no cierra, sino que este año no va a producir, pero que no cierra. No, no cierra, pero no producir es... ¿Tenés miedo por lo que va a ocurrir con el rubro? Estamos todos en crisis. ¿Qué rubro no está en crisis? Cuando ves novelas brasileras o turcas en la pantalla argentina, más turcas, ¿qué se te pasa por la cabeza? La realidad de ellos por ahí es distinta a la nuestra, entonces la temática es distinta. De diosincrasia también. Sí, o sea, representan también al pueblo de ellos, entonces... De producción también, o de inversión mucho mayor. Sí, bueno, su realidad debe ser distinta. Los dueños de los canales por ahí querían invertir porque después lo recuperaban con la venta internacional. Creo que se rompió en el momento que empezamos a dejar de exportar. ¿Cómo estás? ¿En pareja? ¿Estás sola? ¿Qué me quieres predecir? Estoy muy bien, estoy muy bien. Gracias. Sí, la verdad que lo de Polka es fuerte, ¿no? A mí me hace ruido igual escucharla hablar a Andrea del Boca de la crisis de los actores y ella metiéndose en la crisis, cuando todavía no quedó muy claro ciertos temas de dinero, de 30 millones de dinero que se le dio para terminar una serie que nunca la terminó. Digo, a mí, esto es una opinión 100% personal. Me hace ruido eso. Sí, pero yo separo, para mí, lo que hizo Andrea del Boca y ella lo tendrá que en algún momento que la lleven a la justicia, que tenga que aclarar. Eso es una cosa. A mí me parece que lo que está sucediendo con la cultura, con el Inca, hubo un cacerolazo cultural y las cosas que van a suceder, a mí particularmente, me preocupan. Y lo que pasa... Me preocupan mucho porque, de verdad, la cultura de un país es importante. Es muy importante. Y no es para debatir, no creo que sea para debatir en esta instancia, con mil artículos, con una ley que, la verdad, que abarca tanto. Sí se puede discutir porque, la verdad, que es una ley muy vieja, la del Inca y todo lo que eso representa. Pero, de verdad, yo creo que la cultura de un país es importantísima. Claro que sí, pero a mí me hace ruido que lo diga ella. Ah, eso es otra cosa. ¿Sabés por qué me hace ruido que lo diga ella? Porque justamente personas como esta han hecho, han destrozado también el sistema de alguna manera. No nos olvidemos que, y eso fue una investigación que hicimos en BDB con Ángel Eurito hace un montón de años, que una de las novelas que Andrea del Boca realizó, que esa creo que la había terminado, y así salió en Canal 7, la que salió, estaba financiada por la Universidad de La Matanza. ¿Qué tiene que ver la Universidad? ¿Una triangulación de dinero que había llegado por La Matanza? Pero por eso no quiero... Entonces, ¿qué hizo? Pero lo que hizo... Lo que hizo... Lo que pasa es que estaba en este lugar y le preguntaron a ella, por lo que ella haya hecho, no se puede meter a todas las personas en la misma bolsa. No, obvio que no. Porque la verdad que hablan diferentes personas que pertenecen al Inca y que hablan de lo que significa para muchos chicos que vienen a estudiar, que no tienen posibilidades. Digo, la verdad que es una escuela, es importantísima, es muy grande lo que genera. Entonces, de verdad, digo, hay que separar todo, no hay que mezclar, porque una cosa es lo de Andrea del Boca y lo que hizo es como lo de la diputada Saracho. Lo que pasa que también... Lo que pasó con la diputada Saracho también, que digo, la meten a ella como que todos los punteros políticos son hermenecianos, Zenday, no son todos igual, no son todos como el chaqueño. Que el chaqueño haya sido un garca, que haya sido un hijo de puta, que lucró con los pobres, eso es una cosa. Pero no todos los punteros políticos son igual. Y no todas las personas que luchan por el derecho de los pobres son iguales. Entonces, no hay que meter a todos en la misma bolsa. Yo creo que Andrea del Boca es culpable y tendrá muchas cosas que aclarar, pero en este caso me parece que lo que está pasando con la cultura es muy delicado. Y no es para tocarlo así simplemente y meter a todos en la misma bolsa, porque creo que no. Porque de verdad es preocupante y es muy preocupante, porque nunca en la vida sucedió. Empezó a preocuparnos ahora, porque antes no preocupaba. O sea, durante... Polca viene mal hace mucho, chicos. No es que ahora nos está produciendo. No produjo el año pasado, no produjo hace años. Vos hablás del Fondo Nacional de las Artes, Flor. El Fondo Nacional de las Artes, Flor ha hablado de otra cosa. Chicos, una cosa es la cultura oficial y otra cosa es lo privado. Polca es un tema privado y entonces ahí... No, y lo oficial es lo mismo. No, no, no es lo mismo, Marcela. Lo que está diciendo Flor tiene que ver con lo oficial. Ya lo entendí. Y eso lo grabe en este momento, en una defensa de la cultura de la ley de teatro, del libro, del cine. Esto es un tema. Polca cerró, pero Suar... El presupuesto para las bibliotecas populares. Hay cosas que de verdad... Suar está trabajando a full. A full. Porque, por ejemplo, él es showrunner de la serie de Griselda Siciliani y de Netflix. Envidiosa. Ahora se está en una película que es para... O sea, él trabaja para seis plataformas. Y me parece bárbaro. ¿Y qué tiene que ver eso? No, que quiero decir que lo privado, que ha cerrado una empresa que es de Clarín. No, ya sé. Por empezar, es Clarín, no es Suar. Y por eso no hablaba de todo. Yo hablaba solo de Red Roja. Yo hablaba de Red Roja, ¿eh? O sea, aquí Polca... Yo hablaba de Red Roja, ¿eh? Tenés razón, pero digo, un tema es lo privado, que puede ser mejor, peor, lamentable. Pero lo privado, sí. Y otra cosa es lo oficial y del Estado, que estos lo graben en este momento. Claro, igual lo que sorprende, digo, que un lugar como ese que trabajó... Igual hubiera sido bárbaro que todo esto también lo dijéramos en otro momento. Pero hace cuánto que venimos hablando de los actores. Sí, pero los actores, sí, pero esto hace años que viene mal. Muy mal. Porque, ¿sabés qué pasa? Tiene que ver lo de la matanza. Porque se han mezclado la política, los fondos de la política, con muchos de estos organismos. Entonces, me parece que hay que revisar un poquito. Porque muchos ponían la plata, bueno, la triangulación, como vos decías, para... Bueno, vos te llevas tanto, para el municipio viene tanto, esto, el otro. Y durante años pasaron y desembolsaron... No iban para la gente, o no iban para la gente que necesitaba, para el estudiante que necesitaba. Claro, pero el fondo de las artes, la verdad, no saben las cosas, las cosas. Yo estoy por escribir un artículo y estoy leyendo muchísimo y estoy hablando con muchísima gente de verdad lo que forma, lo que trabaja, lo que genera. Entonces, por eso no hay que mezclar. Pero obviamente que sí, para mí todas las cosas que son turbias se tienen que investigar. La gente que tiene que ir presa, tiene que ir presa. Pero lamentablemente no se puede meter todo en las mismas bolsas. Porque estamos viviendo un momento, un momento extremadamente delicado. Y la verdad que hay cosas, obviamente que siempre, digo, ante el hambre de un niño, ¿qué va a haber más importante que eso? Obvio. Pero también la cultura de un país es muy importante.